Cuando Kate Middleton se preparaba para contraer matrimonio con el príncipe Guillermo, el mundo esperaba impaciente para conocer a quién escogería como diseñador para el día más importante de su vida. Sarah Burton para Alexander McQueen fue la opción elegida, y desde ese día Kate ha vivido numerosos momentos fashion con la que es una de sus casas de moda favoritas. La web de Hello USA nos los muestra en una galería de fotos. El más reciente tuvo lugar en el Royal Escud, al que Kate asistió por segunda vez, luciendo un elegante diseño en blanco de encaje y cuello alto. Un look de inspiración romántica de Alexander McQueen con algunos cambios del que aún se vende al público. La duquesa añadió el toque de color al más reciente Trooping the Color, con un diseño en rosa de la misma casa. Y en un rosa más pálido, ejerció como matrona en la reciente boda de su hermana Pipa, mientras guiaba a los niños de la corte nupcial. Queda claro que Kate confía en Alexander McQueen para los momentos más importantes de su vida. La esposa del príncipe Guillermo parecía una estrella de Hollywood cuando asistió a unos premios de la industria del cine en Londres, con este diseño en negro con estampado floral y escote bardot del diseñador inglés. La inspiración floral de la casa de modas vuelve a repetirse en este modelo en blanco y flores rojas que lució en una recepción en el Palacio de Buckingham, colores que también utilizó durante el Tour Real de Canadá. McQueen volvió a ser el nombre de este diseño que claramente hacía un guiño a la bandera del país anfitrión. Uno de los vestidos más comentados es el que llevó en la final masculina de Wimbledon, en blanco con divertidos estampados de mariposas, barras de labio y otros objetos. Los estampados vibrantes son característicos de la marca, un look perfecto para el viaje oficial de los duques a la India. Y por supuesto, su vestido nupcial hace parte de esta galería de fotos, un espectacular diseño en encaje que quedará en la historia como uno de los vestidos de novia de la realeza más imitados.